En el puente, yo creo que ustedes saben que, porque se sabe como, yo era un hueón que cometía delitos, no sé, desde los 5 o 6 creo, delitos hueón que podría ser de risa también ahora, pero a mí me daban dulce una vez a la semana, una hueá así, dos media horas, listo, y con esa hueá había que conformarse, como yo era un loco, yo quería 100 media horas, quería 50 cubos de lajo hueón, quería 50, no de hueón, quería comerme 35 batones así de una sentada, como lo logré, metiendo la mano en la chauchera, de la tía, la mamá, del tío, entonces yo era un ampón, entendido, ¿no? Quería la corta nomás, entonces cuando llegué al puente, dije, guau, aquí está mi gente, ¿entendido, no? Porque el pensamiento era todo corto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!